Hola niños, pues vamos a hacer hoy la recta numérica. Vamos a construir la recta, recordemos que usamos nuestra regla, ok? Esta es una regla que va desde 0 hasta 30 centímetros. Y estas medidas de abajo son en pulgadas. Va desde el 0 acá hasta 12, o sea, 12 pulgadas es equivalente a 30 centímetros. Pero eso lo aprenderemos más adelante. Ok, vamos a usar nuestro cuaderno completo porque vamos a hacer una recta numérica bien grande. Veamos por este lado. Ok niños, acá la tenemos. Vamos a darle vuelta al cuaderno para ver mejor la recta numérica. Ok, y la vamos a dividir en... Vamos a ver... 21 espacios. Uno por acá. Ok. Esta recta numérica la podemos dividir en diferentes intérvalos. Pero vamos a hacer otra después, que yo la vamos a dividir de una manera diferente. Ok, esta primera la vamos a dividir de mil en mil. Cero, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, y diez mil. Ok niños, veamos. Si yo quiero, supongamos que quiero ubicar en la recta numérica los siguientes números. Vamos a ubicar el número tres mil quinientos. Veamos la primera recta. Veamos la primera recta. Queremos ubicar el número tres mil quinientos, el número ocho mil, y el número nueve mil. Vamos a ver esos tres números. El tres mil quinientos. Recordemos que el tres mil quinientos debe estar entre tres mil y cuatro mil. En la mitad, más o menos, por este lugar debe estar el tres mil quinientos. El ocho mil es fácil porque solamente buscamos el ocho mil, como está acá. Entonces acá ponemos el ocho mil. Y el nueve mil, pues, está acá. Nueve. Vean que cuando vamos más a la derecha, el número se hace más grande. Cuando vamos hacia la izquierda, el número se hace más pequeño. Ok, veamos esta otra recta numérica. Vamos a hacer intervalos diferentes. Vamos a hacer uno por acá. Ok, pero esta la vamos a dividir en intervalos de cinco mil. Vamos a empezar por acá por cinco mil. Diez mil. Quince mil. Veinte mil. Veinticinco mil. Y acá treinta mil. Y una última acá de treinta y cinco mil. Ok, veamos lo siguiente ahora, niños. Veamos lo siguiente. Si se fijan en esta recta numérica, aunque son números muy grandes, es bien fácil hacerlo. Porque si le quitamos estos tres ceros, ¿qué número tenemos? Un cinco. Si le quitamos estos, aquí tenemos un cinco. Si le quitamos tres ceros, tenemos un diez. Quitamos tres ceros, tenemos quince. Quitamos los tres ceros, tenemos un veinte. Quitamos estos tres ceros, tenemos un veinticinco. Quitamos estos tres, tendríamos un treinta. Y si quitamos estos tres, tendríamos un treinta y cinco. Si se fijan, es como hacerla de cinco en cinco. Lo único que, agregándole el mil, que son tres ceros. Cinco, cinco mil. Diez, diez mil. Quince, quince mil. Veinte, veinte mil. Veinticinco, veinticinco mil. Treinta, treinta mil. Treinta y cinco, treinta y cinco mil. Ahora, supongamos que yo quiero en la recta numérica. Quisiera ubicar los siguientes números. Once mil, el número veintidós mil quinientos y el número treinta mil. Ok, el once mil, pues está cerca de diez. Recuerden, si le quitamos el mil, sería un once. Y acá es como un diez, diez mil. Entonces, es mayor a diez mil y menor que quince mil. Pero está acá cerca. Porque este sería once mil, doce mil, trece mil, catorce mil y quince mil este. ¿Dónde está el quince? Entonces, el once mil estaría acá. Once, once mil, en esta rayita de acá. Ahora, si quisiera ubicar el veintidós mil quinientos, que es este número, sería como un veintidós, ¿verdad? Cerca del veintidós. Entonces, está entre veinte y veinticinco. ¿Verdad? Entre veinte y veinticinco. El veintidós quito estos tres espacios de acá. Ahora, me doy cuenta que este es veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y este veinticinco. Debería haber hecho una mejor proporción. Entonces, veamos. Si este que está acá, es el veinte, veintiuno, veintidós. Aquí estamos en el veintidós. Pero como hay un cinco después, veintidós mil quinientos, está entre el veintidós y el veintitrés. En el centro acá. ¿Sí? Entonces, este de acá es el veintidós mil quinientos. ¿Vieron qué fácil, niños? Pueden ver el video nuevamente y poco a poco acercar. Vamos a acercar un poco más. ¿Vieron? Este veintidós está acá entre veinte y veinticinco. Luego, divido en cinco espacios iguales. Este me queda un poco más grande que este. Ustedes lo pueden hacer mejor. Y acá en el centro, entre veintidós y veintitrés, está el veintidós mil quinientos. El veintidós, porque hay un cinco acá, que indica que va en el centro. Y este treinta mil, pues es bien fácil, porque está acá. Treinta, treinta mil. Bueno, niños, espero que el video les haya sido de ayuda. Y recuerden, ya saben construir rectas numéricas desde grados anteriores.